En la feria se brindó servicios de pediatría, ginecología, ultrasonido, a fin de que los nicaragüenses tengan acceso a la salud cerca de sus casas. Sobre todo, por eso está por sector, entonces la gente aprovecha de hacerse sus ultrasonidos, las consultas. La atención obviamente es gratuita gracias a nuestro gobierno, tenemos especialidades como pediatría, entonces esto permite que ya no tengamos que pagar taxi para los ancianos, no tengan que ir hasta el centro de salud, sino que aquí lo tenemos prácticamente en la puerta de nuestra casa, sabemos lo que cuesta una consulta para una especialidad como pediatría y aquí vienen todos los niños, las personas no se agitan mucho. La población se siente muy agradecida por esta estrategia implementada por el gobierno, porque no solo le facilita la atención médica cercana, sino también su complemento como medicamentos y exámenes. Está bien, sí, porque vemos nosotros, como yo, para que no puedo ir largo, pero gracias a Dios el gobierno viene a conciencia de él, es grande, y dice, mira, el que está enfermo, el que está con hambre, el que no tiene casa. El Ministerio de Salud constantemente ejecuta estas ferias que han dejado buenos resultados en el abordaje médico de los pacientes. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.